¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Me toca ahora, contra la locomotora Él dice que tiene talento, ver si contigo se evapora Yo no sabía que era 4x4 Pero si era minuto te iba a salir corriendo, calado ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Si vine a darte placer y a ser muy crey Tranquilito, conden y te maten el papel Él es fecha, pero llegó Guillermo Tens ¡Glo! Guillermo Tens, yo soy Guillermo del Toro Tu hermano sabes que la plata la convierto en oro En un instante hermano sabes que te condecoro Porque puedo yo ponerte los huevos de este toro Y el toro, y yo rapeo Y cuando rapeo luego mis maneras creo Que este tipo lo que dice no concuerda Lo que toca lo convierte en oro Lo que tocó lo convierte en mierda Así que viene calle enseguida Así que mi hermano mejor que las palabras midas Como el rey, ese viene, sabes, el freestyle Todo que sabes que los idiotas mueren en su propia ley En su propia ley, y la ley de la gravedad Es que te crees muy alto, pero te vas a estrellar Con el piso, yo vengo improvisando Jugamos tira al rato, pero hoy el negro a ti te está tirando Estás tirando, corre como el viento, te me escapa Improvisando, sabes, flecha viene y se delata Y se dilata cual tu ano, hermano Yo sí soy un marciano con el flecha Sabes, tienes el diamante en lata El diamante no especulo Tú como rapero todavía estás en bruto Te falta pulir, ni lo tienes que admitir Si sigue de batalla en batalla y trata tú de insistir Insistir, sabes que te quedas amigo en cara Soy la sabia bruta y el verso es la sabia elaborada Yo vengo acá porque tengo siempre yo los nutrientes Y tú no cocinas aunque tengas los ingredientes La verdad, este tipo lo nota Tienes la sabia, pero tu labia no se nota Y yo te puedo cocinar Y la verdad es que el orden se siente Gracias, no te vayas ¡Evo!